Tras varios meses de rumores, el youtuber Chumel Torres y la conductora Natalia Tellez confirmaron que tienen una relación sentimental. Desde hace tiempo, los internautas sospechaban que entre Chumel Torres y Natalia Tellez existía un romance luego de que ambos compartieran fotografías de un viaje a Chiapas. Hace algunas semanas, tanto Torres como Tellez negaron que existiera una relación entre ellos, incluso, dijeron no conocerse, a pesar de que se difundió un vídeo y varias fotografías, en las que ambos aparecen besándose en plena calle de la Ciudad de México. Bien dicen que cuando el río suena, agua lleva y ahora la pareja decidió romper el silencio y destapar su noviazgo a través de las redes sociales. Fue Chumel Torres quien despejó los rumores tras publicar una foto en la, que sale con Natalia Tellez al lado del pato Donald, en unas románticas vacaciones en Disneyland. Con esta fotografía, el influencer reveló primero que sí se conocen y segundo que entre ellos existe algo más que amistad y quienes de inmediato reaccionaron a la foto fueron los fans de Chumel Torres. Me gusta esta parejita, digo, por si necesitaban mi aprobación. Pues que no que siempre no. Sí, qué lindos. Hacen una bonita pareja, me has roto el corazón. Lloraré porque jamás serás mío bueno por lo menos seguiré viéndote, en tus vídeos. Un día antes de compartir esta foto, el creador de El Pulso de la República, publicó de la nada en sus historias de Instagram una fotografía de la conductora de hoy. ¿Será que, Natalia Tellez lo siga negando después de esto? Con información de Radio Fórmula e Instagram. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook